Finalmente será este sábado cuando la NASA vuelva a intentar lanzar la nave Orion a la Luna. Recordemos que este lunes estaba programado este lanzamiento, pero un fallo técnico lo impidió. Este vuelo servirá de prueba antes de que se incorporen astronautas al programa Artemis 1, que supondrá la vuelta del hombre a nuestro satélite. El lanzamiento de la misión espacial Artemis 1 de la NASA, compuesta por la nave espacial Orion y el cohete del sistema de lanzamiento espacial, tendrá lugar finalmente el próximo sábado 3 de septiembre, después de no llevarse a cabo el lunes por problemas en los motores. Así lo ha comunicado la NASA a través de su perfil de Twitter, donde ha informado de que la ventana de despegue de la nave que viajará a la Luna se iniciará a las 8 y 17 de la tarde, hora peninsular. La agencia espacial ha confirmado que el fallo que impidió el lanzamiento tenía relación con uno de los cuatro motores. En concreto, el motor número 3 no era capaz de alcanzar la temperatura adecuada requerida para el despegue. Los objetivos principales de Artemis 1 son demostrar los sistemas de Orion en un entorno de vuelo espacial y garantizar un reingreso, descenso, amerizaje y recuperación seguros antes del primer vuelo con tripulación en Artemis 2, informó la NASA. El objetivo durante las próximas décadas es hacer posible la presencia humana a largo plazo en la Luna. La duración de la misión está fijada entre cuatro y seis semanas, con un recorrido de 2,1 millones de kilómetros.